Bueno, buenos días a todos. Gracias por acudir nuevamente a esta cita posterior a la Junta de Portavoces. Yo hoy no vengo aquí a insultar a nadie como el Partido Socialista. Vengo, creo que hoy, un día como hoy, a reconocer y admirar la labor de una persona importantísima en la historia reciente de España y al cual le debemos todos los españoles algo que ahora parece que a algunos se les olvida, que es trabajar por el consenso, por que todos los españoles podamos trabajar y conseguir una cohesión social nacional, una cohesión territorial nacional y, sobre todo, que creamos en la democracia, que creamos que los valores que en España hemos conseguido, han conseguido nuestros padres durante tantos y tantos años no se pueden tirar por la borda y, por lo tanto, mostramos nuestra máxima satisfacción por la propuesta que el presidente José Antonio Monago ha hecho para que se le conceda el máximo galardón que en la comunidad autónoma se le puede conceder a una persona y es precisamente la medalla de Extremadura. Entendemos desde el grupo parlamentario que era absolutamente necesario que un día como hoy recordemos, igual que lo haremos en el Pleno, donde todos los grupos parlamentarios hemos suscrito un manifiesto poniendo en valor y, desde luego, teniendo a la figura de Adolfo Suárez a título póstumo, allí donde todos los españoles, desde luego, tenemos que reconocerle. Miren ustedes, en este Pleno, y una vez que se cumple un año del plan de fomento y consolidación del autoempleo en Extremadura, creemos necesario y, por eso, se lo vamos a preguntar a la vicepresidenta del Gobierno, y consejera de Empleo, que nos hable sobre los resultados que, al cabo de este primer año, puesta en funcionamiento, ha resultado para todos esos autónomos que nos lo estaban demandando, que se lo estaban demandando al Gobierno de Extremadura, que lo han puesto en funcionamiento, que lo han puesto en marcha y que, a pesar de ello, ha sido y está siendo criticado por la oposición. Esperamos que realmente se despejen muchas dudas y, sobre todo, que encontremos que esos datos, que en su momento se estaban esperando alagüeños, sean una realidad. Decirles también que, en orden a lo que son cuestiones que el día de hoy, concretamente, no pueden ser abordadas, cuál es la crítica al Gobierno de Extremadura o a otros partidos políticos sobre la puesta o no en funcionamiento de medidas de protección social, o que sí podemos, desde este grupo parlamentario, decir que quienes otros en 28 años no pusieron en práctica, este Gobierno, y siendo admirado por otras comunidades autónomas, está llevando lo que es la protección social a todos los rincones de Extremadura, lo que sí, desde luego, quienes aquellos que consiguieron que en el año 2010 Extremadura fuese la región más pobre de España, no pueden ahora vociferar, no pueden ahora insultar la inteligencia, ni de aquellos 100.000 extremeños que abocaron al desempleo, sino a la comunidad en general, que esto se puede hacer de la noche a la mañana. Creemos en la sensatez, creemos en que, por parte de los dirigentes del Partido Socialista, de los dirigentes digo, porque creo que aquí hay voces que obran y hablan en un sentido, y hay voces que obran y hablan en otro, se pongan de acuerdo, que solo salga una única voz del Partido Socialista, y que finalmente esa voz se ponga a lo que es el servicio de todos los extremeños. Yo creo que esa es la mayor lealtad que se le puede hacer a los ciudadanos, y en un día como hoy, en el cual seguimos recordando la memoria de aquel que trabajó por la unidad de todos, creo que sería realmente memorable el consolidar ese respeto a la figura de alguien tan importante como Adolfo Suárez. Si tienen alguna pregunta que hacerme, estaré encantado de contestarle. ¿Y tiene la idea de que a qué su grupo apoye, por lo tanto, se haga con unanimidad la propuesta que ha hecho para que se reconozca años internacionales, por lo que ha hecho de que hay, de que hay, lo que está su grupo? Bien, yo le puedo hablar que mi grupo, para mi grupo, para el Grupo Parlamentario Popular, Partido Popular de Extremadura Unida, todas las personas con independencia de su sexo, con independencia de sus particularidades, que no sean las de personas, son absolutamente iguales. Por lo tanto, yo creo que es una circunstancia a ponderar, es una circunstancia a plantearse, y, desde luego, como elemento a tener en cuenta, recogido dentro de lo que es el ámbito de los derechos humanos, será algo posible que lleguemos a apoyarlo en la próxima sesión plenaria. Pues muy amables y muchas gracias.